Hola, amigas y amigos, soy Olman Segura Bonilla, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, de la Universidad Nacional, exrector de la UNA, ex ministro de Trabajo y de Seguridad Social. Seguramente por eso, varia gente me ha preguntado qué opino sobre la reducción de la jornada de un 15% y la reducción de los salarios, tal y como lo propone el gobierno. Quisiera decir, consciente de la crisis que enfrentamos, tanto en la salud como en la parte económica, que al menos hay tres elementos por los cuales yo no creo que una propuesta como esta sea suficientemente viable o por lo menos no va a causar los efectos positivos que quisiera el gobierno que causara. El primer elemento es las implicaciones a nivel del Estado. Se calcula que la reducción del pago de los salarios sería de unos 129.700 millones de colones, pero eso tiene implicaciones en la seguridad social. Por ejemplo, en la caja del Seguro Social, los obreros o los trabajadores dejaríamos de aportar, aquí tengo el dato, 12.321 millones de colones. El aporte patronal también se reduciría en el 14.33%, o sea, 18.586 millones de colones. Y no olvidemos el INAH, el IMAS, Asignaciones Familiares, Banco Popular, todos juntos son un 7.33% que el aporte menor sería de 9.403 millones de colones. Sumado a los tres, da más de 40.000 millones de colones menos de aporte a la seguridad social de parte de todos nosotros y de parte del Estado costarricense, que sería un impacto negativo importante. Pero además, el Estado debe considerar lo que significa la reducción del consumo de esos 129.700 millones de colones menos en el circulante de la economía, con sus efectos adicionales en la cadena por el efecto multiplicador que existe de la economía. Se ha calculado que puede ser uno, dos, tres veces de grande ese impacto, dependiendo de la propensión marginal al consumo. Esto quiere decir que si a las personas nos van a pagar una cantidad de dinero menos, ahora vamos a ir a consumir menos al supermercado, ya sea en arroz, frijoles, en lechugas, tomates, vegetales o en la tienda. Las personas que nos iban a vender van a recibir menos esa cantidad de dinero con la cual reducimos el consumo y ellos también tienen que comer. Entonces van a un tercer paso también a una reducción del consumo de ellos. O sea, la cadena que esperaríamos que sea positiva va a ser inversa en el dinamismo de la economía, en el consumo, en la producción y desde luego en la generación de empleo. Si somos conservadores y calculamos apenas 1.5 de esa cadena, serían más de 200 mil millones de colones al año menos en la economía, en el circulante. Esto significa también que va a reducirse la cantidad de ingresos por renta, tanto de los negocios como de las personas. La segunda implicación importante que tiene una política como esta es en la ejecución de la calidad de los servicios y de la cantidad de los servicios. Se pretende que se continúe con la inversión, tanto pública como privada, más construcciones de carreteras, de puentes, de casas, de viviendas en general. Pero ahora al rebajar el 15% de la jornada de las personas, servidores públicos en general y profesionales, entonces los permisos de construcción y los permisos de la municipalidad y los permisos en la parte ambiental, etcétera, van a encontrar una barrera adicional, porque de todas maneras tenemos unos servicios públicos bastante deficientes. Ahora vamos a tener una jornada de casi un día completo menos por semana. Eso va a tener una implicación económica muy importante. Pero además hay otro problema que es los servidores públicos no son homogéneos, no todos son iguales. Los profesores y profesoras, el profesorado en general, tiene asignadas sus jornadas laborales por lecciones, por ejemplo. Hay profesores y profesoras que dan clases en diferentes colegios, dos y tres colegios. Tienen que tomar la decisión de dónde va a cortar las clases, a cuáles estudiantes no le va a dar clases ahora, cómo hacen los directores y los supervisores y el resto de personal para supervisar esta reducción de clases y cómo hacerla proporcional y equilibrada. Pero además el profesorado en este momento más bien está trabajando más, porque las clases a distancia, a través del Zoom, a través del Teams y a través de las plataformas electrónicas, ha demandado no sólo capacitación para que se pongan al día, sino también mucho más trabajo, tanto en la preparación de la clase como en el dinamismo mismo que tiene que realizar con el estudiantado. Entonces, en vez de inyectarles optimismo y tranquilidad, ahora le vamos a reducir el salario, van a tener que dar más horas de trabajo y lo que vamos a inyectar es pesimismo, desconsuelo, decepción, realmente los sentimientos contrarios a los que deberíamos aspirar. El tercer impacto importante que me parece a mí que debemos considerar es en las personas y en las familias, en el núcleo familiar. Ya las familias tienen el salario bastante ajustado en general del sector privado, del sector público. Por eso se han generado políticas para aliviar el endeudamiento de las tarjetas de crédito y otros tipos de crédito. Entonces, la reducción le va a impactar a esas familias y van a tener que dejar de cancelar cuotas en el banco o en el sistema que tenga de préstamos y va a generar cobro judicial y va a generar problemas adicionales a los que ya tenemos. Pero además, las familias ya están también asumiendo el costo de hermanos, hermanas, marido, mujer, esposa o esposo, etcétera, que se han quedado sin trabajo o les han reducido la jornada laboral en el sector privado. Entonces, las personas en el sector público se han ido acomodando para cubrir e incluso ayudar a otros familiares en esta línea. Realmente, estos tres elementos, impactos para el Estado, impactos en la calidad de los servicios públicos e impactos en las familias y las personas, hacen que esta propuesta no sea lo viable que se hubiese pensado originalmente. Pero además, yo quisiera para terminar decir que es importante tomar en cuenta que hay otras opciones. Tomémosle la palabra al señor presidente que el 4 de mayo dijo que necesitamos un nuevo pacto social en Costa Rica. Ese impacto social tiene que estar generado por el sector privado, el sector público, la academia, los partidos políticos, los sindicatos. Ha habido muchas propuestas de diferentes grupos, pero como que no se han tomado en cuenta. Debemos detenernos un poco, apartarnos de los egos y de los sentimientos personalistas o partidistas y convocar de verdad a esa nueva propuesta, a elaborarla. ¿Por qué no, por ejemplo, hacer un impuesto sobre la renta en general a las personas que tienen ingresos superiores a una cierta cantidad, incluso parecida a la que se está proponiendo, pero que cubra a los servidores públicos y privados de altos ingresos, a los profesionales liberales que han, por muchos años, evadido impuestos? Bueno, ¿por qué no ir al tema de eliminar y bajar la ilusión y la evasión fiscal que el exministro de Hacienda insistió que existía en gran medida y nosotros también? Espero que con esto contribuir a la discusión que se debería generar para buscar alternativas para el desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias.